Este es el séptimo accidente de similares características en poco más de un mes en las carreteras del Ecuador. En esta ocasión fueron 12 las víctimas mortales, luego de que un autobús de pasajeros perdiera el control y se embarrancara, cayendo unos 180 metros al vacío. Hasta el momento se ha realizado el rescate de los cuerpos, 12 sin vida y aproximadamente 20 personas heridas. El autobús llevaba 40 pasajeros a bordo y cubría la ruta Zamora-Guayaquil. Según las autoridades, la causa probable del siniestro sería por fallas humanas. Una de las sobrevivientes cuenta cómo vivió el momento del accidente. Un señor que fue el que quedó al lado mío, buscaba a su hija, desesperado. Una señora quedó abajo, así, cerca mío, se movió y empezó a rodar. Creo que al rodar se terminó de matar, no sé, pero se murió.